El día de hoy vamos a hacer unos yeditos de pollo o Chicken Fingers. Primero que nada vamos a agarrar la fechuga y la vamos a cortar en trozos pequeños. Pero eso es más o menos así. Una vez que hayamos terminado de cortar los trozos, los vamos a colocar en un topper o plato hondo. Como verán ya he cortado los trozos de pollo en pedazos pequeños. Ahora vamos a agarrar el plato como les comenté y antes de ponerlos ahí vamos a hacer una buttermilk que consiste en agregar un poco de leche y ponerle dos cucharadas de vinagre, puede ser blanco o de manzana. Entonces vamos a proceder a vertir un poco de leche en el frasco, digo refractario, plato hondo. Le vamos a hacer la mezcla que les acabo de comentar. Un poco de leche y dos cucharadas de vinagre. En este caso yo utilizaré vinagre blanco. Revolvemos perfectamente. Y metemos el pollo en la mezcla. Esta mezcla sirve para que el pollo al momento de que lo vayamos a cocinar tenga un mejor sabor. Y quede un poco más jugoso. Procuren que todas las piezas de pollo queden perfectamente impregnadas por la leche. Ok, entonces nos ayudamos con la cuchara. Y ahora vamos a meter esta mezcla con el pollo al refrigerador por 30 minutos. Lo que ha dado un cronómetro para recordarme cuando tengo que sacar el pollo del refrigerador. Mientras pasa la media hora, vamos a hacer una mezcla de pan molido, pimienta, un poco de paprika y sal. La paprika es opcional. Pero le da un poquito más de sabor y textura a la mezcla. Así que sí le recomiendo que la leche. Vamos a agarrar un poco de pan molido. Vamos a hacerlo así para que se disperse. Pimienta. Sal. Y una cucharadita de paprika molida. Y lo mezclamos bien. Creo que le falta un poco más de paprika. Ahora vamos a esperar la media hora para poder empezar a empanizar. Han escurrido los 30 minutos y ahora vamos a proceder a empanizar. Aquí está el pollo. Lo secamos un poquito para quitar el exceso de la mezcla y lo pasamos por el pan molido. Perfecto. Y lo vamos a poner de este lado. Mientras seguimos el panizando el resto. Y así hasta terminar con todos los chicken fingers que cortamos hace rato. Una vez que el pollo está empanizado vamos a proceder a ponerlo en la fría. Le vamos a rociar un poquito de aceite de oliva para que se dole más bonito. Y lo vamos a meter a la freidora por 16 minutos a 350 grados Fahrenheit. Cuando hayan transcurrido 8 minutos vamos a darle la vuelta para que se doren por ambos lados. Han escurrido los 8 minutos así que ahora vamos a voltear el pollo. Para que se dore de ambos lados. Recuerden que está caliente así que deben utilizar una pinza de cocina para poder voltearlo. Le rociamos un poco más de aceite a cada pedacito de pollo. Para que quede más grande. Y lo vamos a volver a meter a la freidora. Ahora por los otros 8 minutos. Pasamos a los 16 minutos y la freidora se acaba. Vamos a sacar el pollito y lo vamos a colocar en un plato. Para poder observar como ha quedado lo doradito. Así han quedado nuestros deditos de pollo empanizados. Y espero hayan disfrutado la receta. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dejar manita arriba. Gracias, bonita tarde. ¡Suscríbete! ¡Gracias!